Si el tiempo pasa y no te puedo ver Me falta poco para enloquecer Ya no me alcanzan tus recuerdos A mi memoria le hace mal tu amor Si a mi me pasa sé que a ti también Ya no me alcanzan tus recuerdos Tus ojos verdes no conservan su color Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Busco tus besos y no encuentro su sabor Pienso en tu risa y sin pensar que caigo en mi error Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparé a la suerte Tú llegaste toda mi suerte, mi suerte lo sé en encontrarte a ti Y dejando huella indomable Y como te quiero, mi caro Y es el destallo musical Tengo que confesarte hoy que estás aquí No te has ido, yo empiezo a extrañarte Quiero que pase lento el tiempo entre tú y yo Muy lento el tiempo entre tú y yo Y aunque cada rato pueda ver en mi guitarra tu cintura Y aunque pueda ver tus fotos sé que no están a tu altura No hay ninguna cura, la locura de perderte Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparé a la suerte Yo ya gasté toda mi suerte, mi suerte lo sé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparé a la suerte Yo ya gasté toda mi suerte, mi suerte lo sé en encontrarte a ti Yo ya gasté toda mi suerte, mi suerte lo sé en encontrarte a ti